Los juegos que estás buscando los tienes en G2A.com al mejor precio. Accede clicando en el enlace de la descripción si quieres apoyar a este canal y encuentra tu próximo juego. Hola a todos, soy Explosion Comentando, estamos en un nuevo vídeo. Y en el día de hoy estamos en Need for Speed Underground. Y es que el otro día os traje un gameplay en el que repasábamos el Quinten Sánchez Boca Ballena al Supra. Y en ese mismo vídeo os comenté lo siguiente. Hay un parachoques que me gusta todavía menos que este, que es el parachoques Blast. Es que es feo tío, es feo, lo mires por donde lo mires, supongo que os habré dejado alguna imagen para que lo veáis. Y es que le queda mal a cualquier coche, no hay por dónde cogerlo tío, ese sí que sí, lo siento pero no, ese no es para mí. Tras esto siento que debo realizar un vídeo en el que tuneamos un coche con ese kit de ensanche y acto seguido lo sacamos a la calle para que se rían de mí. Y para ello he elegido un Nissan 240SX, la razón por la que hay un Sentra ahora mismo de fondo, sinceramente no hay ninguna razón, no tiene ningún sentido. O sea que tampoco tenéis que prestarle mucha atención. Y como os digo, he seleccionado un 240SX porque en sí es un coche muy cuadrado. De hecho diría que es del 92, me parece que es el coche más viejo de Need for Speed Underground. Y como ya sabéis, este parachoques llamado Blast tiene muchas curvas, es muy redondo por así decirlo. Entonces considero que el coche en el que peor puede quedar es el coche que es todo lo contrario, el más cuadrado del juego. Y como os digo, creo que es este 240SX. Lo tenemos justo aquí a la derecha. Lo he pintado en color rojo, por aquello, pues no sé, pintarlo de alguna forma. También le he cambiado las llantas y, en concreto, está todo a juego. Es decir, el parachoques horrible es este. Hostia, es que es muy feo, tío. No lo recordaba tan feo, joder. Los faldones son los mismos, son Blast. Pues bueno, unos faldones del montón. Y luego por detrás es esta cosa que, bueno, en el fondo no tiene nada que ver con el resto de parachoques. Porque aquí, como os dais cuenta, hace la forma de sonrisa. Pero aquí está triste. O sea, ¿en serio los dos son Blast? Pues sí, los dos son Blast y supuestamente todo ahora mismo está a juego. Yo diría que a este le podríamos llamar Bocapayaso, creo yo. De los creadores de Boca Ballena, Bocapatricio y muchas otras bocas, este me da a mí que puede ser Bocapayaso. Creo que es lo que mejor le cuadra. Luego también he cambiado las llantas, pinzas de freno en amarillo, el alerón lo he dejado de casa, no hay toma de aire en el techo, no hay capó. Ya os digo, solamente pues he puesto lo básico que es eso. Y tras esto yo creo que ya podemos probarlo. Pero antes os quiero decir una cosa curiosa. Hostia, aquí queda peor incluso, tío. Tenía que haber elegido el Golf, joder. Ves este goz por la calle y dices, oye, qué guay, un golf amarillo y tal. Además es un GTI, parece ser que su dueño lo cuida. Y luego ves esto por aquí atrás y dices, no, no, dime que no, por favor, dime que no, dime que no. ¡Pum! Toma mierda. Y luego la curiosidad es que si entramos al apartado visual para choques delanteros y dejamos el de serie, quiero que os fijéis en los intermitentes. Los veis aquí, ¿eh? Claramente aquí están los intermitentes. Muy bien, nosotros ahora nos vamos para atrás, dejamos Blast. Nos vamos al apartado de vinilo. Vamos a ponerle un vinilo de carrocería, en concreto el primero. Y ya veis, tío. Ya veis esto. Tienes el hueco para los intermitentes, pero sin intermitentes. O sea, es maravilloso. Y luego esta línea que tampoco tiene mucho sentido. He de decir que no sé si pasa con el resto de parachoques, pero con este Blast ya os puedo confirmar que sí. Bueno, aquí lo estáis viendo, de hecho. Bueno, pues vamos a salir a la calle a hacer el ridículo. Hace unos instantes me han comentado por el móvil que va a haber carrera en la parada de camiones. Así que vamos a asistir allí directamente. Como veis ya he configurado todo para que esté lo más complicado posible. Y bueno, vamos a ver mis rivales con qué material se presentan. Porque sí, efectivamente mi coche es feo por culpa de los parachoques. Pero la experiencia me dice que cuando tuneas un coche de manera aleatoria, el tuneo puede ser incluso peor. Y ya veis que muy buen ejemplo son estos dos coches que tenemos a cada lado. Tanto el Lancer como el Integra. Así que nada, nosotros salimos. Ya se han burlado de mí. Igualmente yo voy a intentar hacer una buena actuación. A mí me da igual que se burlen si luego llego a la meta en primera posición. Así que vamos a ir remontando poco a poco. Y vamos a intentar concentrarnos lo máximo posible. Madre mía, tío. Va a tope el del Integra naranja. Que casi se come la furgoneta y casi se come al otro Integra. De hecho, bueno, ya me comen a mí, tío. Qué locura. Si tuviera el Boca Ballena, te hubiera comido yo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No te preocupes, tío. Seguimos corriendo, si te parece bien. Después de la hostia que me has pegado, yo creo que ya podemos correr. Es que además, mira si es tonto que hasta él se ha perjudicado. Cuidado que casi nos zampamos aquí la furgonetilla esta. Pero bueno, me parece bien, tío. Que me enchufen. Me parece guay porque así ahora tenemos un reto muy bonito. El reto de intentar remontar esto. Y así no nos ponemos en primera posición nada más comenzar. Tenemos ahora que ir remontando esto poco a poco. ¿Qué cojones? Pensaba que era un coche del tráfico, tío. Ya lo he adelantado. No me jodas, macho. Bueno, es normal que me peguen, ¿eh? Cuando tienes estas pintas, pues bueno. ¿Qué cojones? Si su coche es más feo que el mío incluso, tío. Bueno, en cualquier caso estamos utilizando el 240SX. O sea que tenemos muy buena máquina. Y si sabemos medio conducir, pues bueno. Está claro que esta gente no tiene nada que hacer. Porque estoy convencido que gracias a lo bien que funciona este Nissan. Me voy a poder alejar y voy a poder ganar sin muchas complicaciones. Por cierto, este parachoques Blast, si no me equivoco, creo que también aparece en el Underground 2. Yo creo que ya en el Most Wanted y en el Carbono. Y bueno, ProStreet y demás. Ya los quitaron. Porque es que hasta los propios desarrolladores creo que son conscientes de que era horrible. Y solamente los dejaron en el Underground 1 y en el 2. Lo del 2 no estoy convencido. Yo diría que sí. Yo diría que en el 2 también aparece. Pero bueno, en cualquier caso he decidido que me apetecía hacer un gameplay en el Underground 1. Porque últimamente le estoy dando mucha caña al Underground 2 en el canal. Así por aquello de variar un poquito. Pues bueno, nos vamos al Underground 1. Que es donde realmente nació este parachoques. Y donde también os lo he presentado a vosotros. Que fue en el gameplay del otro día. En el que utilizábamos el Boca Ballena. Así que nada, primera carrera terminada. Vamos a inscribirnos en la siguiente. Y a ver qué tal se nos da. Broadway va a ser la segunda pista seleccionada. Esto en principio sigue igual de complicado que antes. Así que ya podemos ir entrando. Y bueno, os voy a explicar una cosita rápida. Que ya os estuve diciendo en el vídeo del Boca Ballena. Pero bueno, creo que lo debo de repetir. Por si acaso alguien no se ha visto ese gameplay. Y es que arriba a la derecha cuando estamos compitiendo leeréis que me llamo Vitaly. Pero bueno, no os rayéis. No es que haya otra persona jugando. Realmente estoy jugando yo. Pero este Save Game, se llame así, es un Save Game que me he descargado de Google. Que está completado al 100%. Ya que ahora mismo no dispongo de uno completo. Así que... Oye, qué guapo el Akura ese, tío. Qué raro que no tenga vinilos ni cosas chungas. ¿Os conocéis este atajo? Mira, acabo de meter a uno al atajo sin querer. Bueno, lo de atajo a lo mejor era un poco mentira, eh. También os lo digo porque... Hostia, este tío que habrá hecho. Se ha chocado. Yo creo que la IA no está pensada para meterse por ahí. Oa, cómo se la acabo de liar. Pues lo que os digo, ese atajo... No sé si lo conoceréis, pero no es muy recomendable. Es más, yo lo llamaría el desatajo. Creo yo que es como mejor lo define. Y fijaos porque se ha quedado allí la flecha, tío. Hostia, la liada que le acabo de hacer a ese tío. Le saco 19 segundos y subiendo. Madre mía, ¿qué coche era? Un Hyundai Coupé. No sé ni cómo estaba tuneado. Lo que sí que sé es que le acabo de joder la vida. Es lo que os digo. La IA no estará pensada para meterse por ahí. Porque es que ni siquiera aparece en el minimapa. Es que creo que literalmente ni siquiera... Uf, qué mal. Creo que literalmente ni siquiera es un atajo. Creo que es, pues sin más, una zona que pusieron vallas. Pero las vallas se pueden romper. Y yo creo que no eran conscientes que eso tarde o temprano se terminaría conociendo. Y la IA, pues bueno, ya veis que da para lo que da. Después de habernos metido por esa zona chunga. Vamos a intentar remontar. Y bueno, después de este accidente también. Vamos a intentar remontar poco a poco. Y lo hacemos otra vez bonito como antes. Por cierto, este tío ha salido ya del desatajo. Como podéis comprobar. Ahora le saco menos tiempo. Solamente 18 segundos. Y lo que os digo. Vamos a hacerlo igual de bonito que antes. Que hemos comenzado mal. Y luego hemos terminado remontando. Bueno, no es que hayamos comenzado mal. En realidad lo que ha ocurrido es que me han reventado la cabeza. Y como consecuencia, pues hemos comenzado mal. Pero no es porque yo haya hecho una mala actuación. No, no. Es porque ha venido alguien. Me ha metido un ostión. Y se ha pirado. Algo parecido a lo que acabo de hacer yo con este tipo. Que lo he metido en el atajo ese. Aunque él lo quisiera. Voy a ir a por la victoria. Porque me niego a perder contra estos dos inútiles, tío. Sé que mi coche con estos parachoques es un poco puta mierda. Pero bueno, yo no quiero que los parachoques me desconcentren. Quiero ir a tope hasta la meta. Y quedarme con la victoria. Que por cierto, el pique final va a ser contra este RSX. No es el de color rojo. De color rojo en realidad tiene un tuneo muy parecido al mío. Sí que es cierto que tiene un kit de ensanche. Antes os he dicho que es bonito. Tampoco considero que sea especialmente bonito. Pero me llama la atención que de forma aleatoria. No le haya tocado ningún vinilo. Ni ninguna cosa rara. Es que vosotros pensad. Todas las opciones de tuneo que tiene este juego. Vamos, de manera aleatoria. Por cojones, algún vinilo te tiene que caer. Pues bueno, ya veis aquí que ese RSX está completamente liso. Sin ningún vinilo y sin ninguna cosa chunga. Que ojo, también puede ser que tenga unas llamas. Pero de manera aleatoria esas llamas sean rojas y no se vean. Es posible esa opción también, eh. Pues si os parece guay. Vamos a terminar el vídeo en este sprint. Una pista de 7,5 kilómetros. Y por cierto, me parece impresionante el hecho de que este juego salió hace unos 17 años. Si no me equivoco. Bueno, si no te quitas este jodo, tío. Ya lo siento. Vienes a joderme. Te pones en medio. Vale, pues te jodo yo. Tienes toda la de perder. Pues lo que os digo. Este juego salió hace unos 17 años. Si no me equivoco. Más o menos tiene que haber pasado ese tiempo. Y me parece increíble el hecho de que en el día de hoy, por primera vez, estoy viendo los parachoques Blast en la calle. Nunca los he puesto. Ni siquiera cuando los Reezer se llevaba hace 17 años, ponía estos parachoques. Es que incluso en la época eran feos. O sea, imaginaos ahora. Así que hoy, por primera vez, estoy luciendo un coche por las calles de Olympic City con parachoques Blast. Que a pesar de que a simple vista me tendrían que desconcentrar porque, joder, los ojos se me van a la puta mierda de parachoques. Porque es en plan, no puede ser que sean de verdad, tío. Tienen que ser de mentira. Pero a pesar de que me tendrían que estar desconcentrando, estoy haciendo, creo yo, unas carreras bastante guay. Porque comenzamos liándola mucho y gracias a eso las carreras terminan siendo interesantes. Hasta finalmente llegar a la meta de una manera muy emparejada como hemos hecho en las dos pruebas anteriores. En este caso, pues bueno, vamos a tener ahí un Nissan Skyline. Que nos lo va a poner complicado. Por cierto, like por sus faros traseros. Mira que son feos, tío. Los faros traseros del Skyline es una de esas modificaciones que deberían de estar prohibidas. Porque es que no tiene ningunos bonitos, tío. O dejan los de casa o dejan los de casa. Te dejo elegir, va, los que tú quieras. Y por cierto, cuando decía que el Skyline iba a ser un rival, que no le iba a poner complicado y tal. Pues bueno, a lo mejor os he engañado. Porque de repente ha parado su coche sin más. No es que poco a poco haya parado hasta buscar aparcamiento. No, no, no. Una fuerza sobrehumana ha hecho que pase de 200 kilómetros por hora a cero. Así que nada, ya no me queda ningún rival por delante. Solamente me queda conducir tranquilamente hasta llegar a la meta. Y poco más que se le va a hacer. Así que bueno, me voy a ir despidiendo. Espero que este gameplay os haya molado. Podría ser este el 240SX de Dirt. Es un 240SX de uno de los principales rivales del juego. Pero que nunca le hemos visto el coche. A lo mejor es este tal y como lo estáis viendo aquí. Quizá tiene este mismo tuneo. Ya os puedo avanzar que este no es. Porque sí que se ha encontrado en los archivos del juego cuál es el 240SX de Dirt. Si tenéis curiosidad, algún día os lo puedo enseñar. De hecho, si queréis os puedo hacer un spoiler. Os puedo comentar que es de color blanco. Por si tenéis curiosidad. Y nada, os invito a que me pongáis por los comentarios cuáles son esos parachoques que siempre os han dado asco en este tipo de juegos. Aparte del Blast. Que evidentemente, vamos, yo creo que en el 99,5% de los casos a nadie le gusta esto. No digo el 100% porque está el típico de... Hostia, pues esos son los parachoques de mi sueño. Estoy ahorrando toda la vida para conseguir ese kit de ensanche que ya lo he visto por Ebay. Como siempre hay alguien por ahí que puede ser que le mole. Pues digo 99,5% y ya está. Bueno, lo dejamos por aquí. Sin más, espero que os haya molado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 ¡Gracias!